Bienvenidos a Black Diamond Limited, somos sus anfitriones, el Jackie R2BD en el primer unboxing del año y que puede ser mejor que con dos funcos de una de mis películas favoritas de toda la historia, Tron. Antes de empezar con el unboxing, es decir, una pequeña review histórica. Tron fue una película que lanzó Walt Disney Pictures en 1982. La película fue dirigida por Steven Lisberger, pero el problema es que en ese entonces la película no tuvo mucho éxito porque Tron trata más que todo de computadoras, usuarios, programas, bits y todo ese tipo de términos no eran muy manejados por el público en general en esa época. Ya existían computadoras, pero convengamos en que no eran lo suficientemente masivas como para llegarle a toda la población. El detalle es que Tron, al pasar los años y al evolucionar la tecnología en las computadoras, se ha vuelto mucho más famosas. Ha ganado una reputación entre programadores, diseñadores y mucho tipo de personas y ha ganado el estatus de película de culto. Por lo tanto, se han hecho varios materiales, funciones y ese tipo de cosas relacionadas a la película. Y finalmente, la línea Funko, la línea de juguetes Funko, ha decidido lanzar en su colección de Pops dos figuras del tema de Tron. Primero, se lanzaron a Tron, al protagonista de la película, el cual es interpretado por Bruce Boxleitner en la película. Y luego se sacaron a Sark, quien es el villano en la película. Digo esto y hago toda esta introducción porque, la verdad, no hay mucho que decir de los Funkos. O sea, adoro los Funkos, pero como tales son muy básicas figuras, no tienen puntos de articulación más que la cabeza y todo eso. Pero algo que me encanta de los Funkos, curiosamente, son sus cajas. Y las cajas de Tron y Sark no pueden ser más buenas de lo que parecen, ¿no ven? Es precioso como se ve Tron ahí con sus... Déjenme enfocarlo bien y... perfecto. Ahí se ve mejor. Tron con sus cubitos en forma de T. Aquí está como se ve la figura. Y aquí están las demás de la línea. Que solo nos han sacado hasta el momento a Tron y a Sark. Algo interesante es que me logré conseguir la edición limitada de Glow Chase. Y también me logré conseguir el estándar en Sark. Así que tengo uno de cada uno para hacer la review. Lo genial de estas figuras de Funko es que brillan en la oscuridad. Entonces, apenas procedamos al unboxing como tal, les enseñaré cómo brillan en la oscuridad. Lo cual, estoy muy emocionado. Muy bien. Dicho sea toda esta introducción, pasemos al unboxing. Solo que esta vez será así nuestro cúter de unboxing. Esta vez está como por algo más ceremonial, como para decir que está aquí. Así que, saluda a la cámara y despide. No te necesitamos para este video. Lo lamento. Procedamos al unboxing como tal. ¡Ay! Se me olvidó de enseñarles la caja de Sark, casi. Aquí está Sark. Y de nuevo, no hay mucho que enseñar. Simplemente se cambian los personajes de lugar. Algo que me gusta mucho de estas cajas, de las de Tron en particular, es... Esos detalles de líneas, como si fuera una cuadrícula. Y también esto de acá. Se ve muy, muy bien. ¿Qué dice? Brilla en la oscuridad. Y ahora sí, dicho sea todo esto, empecemos con el unboxing. Brilla en la oscuridad. 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 La menor idea de cuántas ganas tenía de abrir a Zark y a Tron. De hecho, a Zark lo tenía desde mucho antes, desde casi principios de enero. Pero estaba esperando a Tron para hacer el unboxing. Ahora que los tengo ya, finalmente se puede hacer esto bien. Vamos a evaluar primero a Tron. Algo que me encanta de la película es los circuitos que le pusieron a los trajes. Los trajes como tal, siendo sinceros, parecen pijamas. Pero en aquella época se veían muy impresionantes. En especial por los circuitos. Vean estos circuitos. Vean qué genial esto. La verdad me encanta mucho la circuitería que tiene Tron. Tanto en la película y en el Punco. Que se capturó muy bien. Un detalle de este Tron es que como verán está como resplandeciente. Como metálico, en color metálico. Es porque eso es lo que es la Limited Edition. Ven, el Glow Chase hace que sean en color metálico. También hay uno de Zark, pero ya que Tron es uno de mis personajes favoritos en toda la cultura pop, lo decidí conseguir a él de esta manera. Algo que me gustó del Punco es que hasta donde tengo entendido, Bruce Boxleitner, el actor que interpretó a Tron, es zurdo, igual que yo. No sé si lo han logrado notar. Y ponen que el disco de identidad lo sostiene con la mano izquierda. Eso es un detalle muy genial. Hay muy pocos personajes que son zurdos en la ficción. Y me encanta que los pocos que sean los conserven de esta manera. Y aquí está nuestro querido Tron. Pasemos ahora a ver a Zark. Zark es básicamente lo mismo que está con su articulación del cuello, la cual no recomiendo mover mucho ya que los funcos son muy cabezones. Entonces puede ser contraproducente al final eso. La circuitería, aquí es donde se supone que va el disco de identidad. Si estuviera en la película, simplemente se lo quita y se lo pone acá. Detalle que conservaron para la secuela Tron, el legado. Que salió en 2010, si no me equivoco. Ya no hay mucho más que evaluarles. Son figuras de Funko, son excelentes, la verdad. Y ahora pasemos a lo más genial de esto. El que brille en la oscuridad. Nos vemos hasta entonces. Muy bien, es hora de ver si funciona. Ahora, uno, dos, tres. Bueno. Evidentemente el que no funciona muy bien, aunque lo acerque mucho más. No, no creo que funcione tanto. El que no funciona es Sark, pero el que funciona perfectamente es Tron. Solo miren que belleza como brilla. Me encanta como brillan esos circuitos de Tron. Es tan extraño que sea Tron el que pueda funcionar bien. Ahí se ven sus circuitos del pecho. Voy a iluminarlo un poco más a ambos. Vamos a iluminarlos un poco más. A ver si ahora sí funcionan. Muy bien, ya estoy iluminando a Tron. Y vamos a ver a Sark ahora sí. Algo que no me gustó del Sark es que hay que iluminarlo demasiado para que pueda brillar en la oscuridad. Vamos a ver ahora si se puede. Ahí está ya. Finalmente está iluminando. Pero ese brillo se le va muy rápidamente. En cambio a Tron no. No entiendo por qué. Será tal vez por el tipo de plástico que está hecho. Ven, aquí lo estoy acercando. Ven cómo está a Tron. Pero no. Tal vez es que es el tipo de plástico del que está hecho Sark. Porque al menos lo veo yo y si brilla. Pero no lo capta la cámara. En cambio a Tron sí le capta todos los circuitos a la cámara. O la gran mayoría de ellos. ¿Lo ven? Yo siento que es más bien o porque Tron tiene más circuitos. O porque están hechos de plásticos diferentes. Pero ambas la verdad son figuras excelentes. Son Funkos excelentes. El problema con esto es que no me veo haciendo unboxings de Funkos más seguido. Esto es unboxing o por lo menos este unboxing de Funkos lo hice solo porque pienso que Tron es una película que merece más crédito del que tiene. O sea, no sé si lo saben pero fue la primer película en usar efectos especiales por computador en su totalidad. O una de las primeras en usarlo a gran escala. Y la verdad siento que es bastante buena en su historia y su trama. Y aunque soy el primero en decir que sus efectos especiales se ven muy muy anticuados y no se mantienen bastante bien. Siento que es una película que vale la pena ver. Y que vale la pena que se conozca más en especial si eres fan de la ciencia ficción. Así como lo soy yo. Bueno, entonces de nuevo como digo no me veo haciendo un unboxing de Funkos más a no ser que sean un Funko que de verdad sea interesante. O si se sacan los de Funko una segunda wave, una segunda serie de Funkos de Tron. En esa serie no sé, podrían sacarse a Kevin Plain, a Iori que es la pareja de Tron. A Clue o tal vez a Dumont que es uno de los personajes de la película. Pero eso es pedir mucho. No tengan duda de que si sacan alguno de esos personajes yo le haré un unboxing y lo enseñaré así. Y espero que todos tengan la facilidad de brillo que tiene Tron. Miren, miren, miren. Sigue brillando. Sigue brillando. Y bueno, esto sería todo por ahora. Si el video les gustó no se olviden de darle un pulgar arriba y de compartirlo. Y si lo comparten por favor usen el hashtag TronLives. Esto para que más gente sepa de la película y que se haga como una especie de movimiento, digámoslo así. Úsenla, usen el hashtag cada vez que compartan el video en alguna de sus redes sociales. Y hablando de eso dejaré las mías abajo en la descripción del video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y si ya lo has hecho, no te olvides de apretar la campanilla para que te llegue notificación de cuando subo un video. Nada más que decir, salvo vivan al máximo, hagan cosas geniales y brillen como diamantes negros. Estos han sido sus anfitriones, el Jackie R2BD. Y nos vemos a la próxima. Cuídense mucho amigos. Vamos a hacer el último intento contigo. Y... ¡Funcionó! Nos vemos a la próxima. Cuídense mucho. Cuídense. Cuídense. Gracias.